Don Francisco, aquí en la plaza, él es bien raro que lo veamos, pues queremos hacerle unas pequeñas preguntas, me estaba contando Don Francisco que usted viene desde Santana, verdad? Santana, si ustedes han visto el canal de nuestro amigo y colega Amaya, él lo ha andado buscando a él, pues hoy estamos haciendo este pequeño video para que llegue también a Oídos de Amaya o también otras personas que quieran colaborar con Don Francisco, él viene desde Santana y eso es lo que le hace a él imposible venir seguido a la plaza, verdad? Bueno Don Francisco, cuéntenme eso de que usted, lo hemos visto que de verdad es un gran bailarín desde que tenía 10 años usted empezó eso, a bailar, le encanta eso de bailar, mire yo, y tiene unos pasos que no cualquiera los hace, porque yo lo he estado viendo ahí y no cualquiera hace los pasos que hace Don Francisco, pero de verdad me alegra mucho verlo aquí de nuevo Don Francisco y también esperemos que Amaya regrese pronto de donde está y pueda venir aquí a contactarlo aquí a la plaza Libertad, así que gracias Rubén Pico, gracias a usted también, pues no, aquí vamos a seguir observando la bailada de Don Francisco, va? Gracias Don Francisco, y ahí lo montamos.